Acá hay tiro libre que va a tomar Félix en la mitad de la cancha, tiro libre que juega Pita y marca. Pita y marca que en el 2022 todos los electrodomísticos los comprarán en el electro 5 esquina de Pando. Le va a pegar al Lolo Fabián Estoyano, arriba va a buscar vibra, arriba está pidiendo de marco. Está subiendo a buscar el golpe de cabeza también Esquetino. A buscar la pelota quieta ahora Félix, el partido no tiene gones. Ahora gachá detrás del Félix. Estoyano también viene para Lolo, la jugó mal el Lolo Estoyano. Horrible, la entregó el Lolo Estoyano. Y nace la contra de River por la tensión que si le hacen bien puede venir. La pelota va para Figueredo, toca para Martirena, entrega para Rivero, pelota para el medio, para Figueredo. Dejó pasar para Vecino, por la derecha, Vecino atrás para Romero. Va Romero, metió centro, para Rivero, al medio, viene para Carneiro, atrás para Vecino. Y va cerrando justo sacando la pelota a Núñez. Le queda un poco atrás a Vecino, no llega y responde Félix ahora. Va jugando Fernández para Viera, Viera por la derecha, pone el cuerpo, pasa. Se va por la derecha, metió al medio, está el gol, remate, viene el gol. Gol, 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 de Fénix, de Fénix, de Fénix, de contra señores. No pudo aprovechar Riverpool, la contra que tuvo cuando jugó mal la pelota a Núñez. Recuperó la pelota a Fénix en la salida, se fue como una estampida. Apareció como la luz por el costado derecho a Viera. Se fue notablemente abriendo la cancha. Llegó al final de la cancha, la metió hacia el medio y apareció para rematar. De derecha, Ignacio Sosa. Y nació el primer gol del partido aquí en Belvedere. Cuando tenemos 31 minutos del primer tiempo, pasa a ganar la visita Ignacio Sosa. Gana Fénix sobre Liverpool por 1 a 0. De las cosas que a uno le gustaría ver mucho más en nuestro fútbol, ¿verdad? La practicidad para elaborar esta jugada. Tres, cuatro pases, el toque al medio. Hay errores varios de la marca de la defensa de Liverpool. Ese no es un tema de Fénix, que aprovecha muy bien. Roberto Fernández se la mete a Viera para la derecha. Este desborda por ese lado. No pueden poner los zagueros mal parados. Están los dos a contrapierna. Viene de frente el futbolista Sosa y marca el tanto. Situación de gol. Para que se viene Fénix por el otro. Va para Viera, va para Viera. Está tiró, tapó el arquero. Tapó el arquero, gritos. Estaba el segundo. Quedó mano a mano, insiste Fénix. Perdóname, ya voy, Nilsson. Y se está tocando hacia atrás para Sosa. La aguanta de espalda, pelota al medio. Va para Núñez. A la derecha para Lolo. Lo quiere martillar. Viene al medio. Está gol. Cuando levanta la bandera. Levanta la bandera el asistente. No vale, no vale, no vale, no vale. No vale cuando entraba de marco para anotar. No vale. La anotación de Fénix. Es un descontrol. Ahora el fondo del Iberfúl Poliati. Usted decía que fue perfecta la jugada del contragolpe. Superó al marcador. Después aparecen los dos zagueros del Iberfúl muy mal parados. Están de espaldas. Y en definitiva aparece la definición por el medio del futbolista de Fénix. Define por el medio Sosa para la apertura del marcador. Un contragolpe perfecto que le permitió a Fénix en la victoria parcial. Este gol anulado a mí me deja muchísimas dudas. Si es por el piolín del zapato puede ser. Si no, para mí estaban en la misma línea. Para mí estaban en la misma línea. El piolín del zapato puede definir la segunda conquista de Fénix. Hábitat. Hacemos la mira más fácil. Gol y la doce para crecer. Bueno, le va a pegar a la pelota Rivero. Acá hay tiro libre, costado derecho. Va Carrero, va Romero, va Vecino. Va Pereira, va Rodríguez. Bueno, todo, prácticamente todo Liverpool. La excepción de Rivero que va a levantar. Martirena, que algo le va a decir a Rivero. Fabricio Díaz que se queda en el círculo central. Y el arquero, bonitos. Los otros siete jugadores van a buscar arriba. Liverpool lo quiere empatar antes del final del primer tiempo. 38 minutos y medio tenemos. Transmita Radio Oriental para todo el país. La radio del fútbol, la radio del mundial. Busca de pelota, aquí está el negro azul. Gana Férez por 1 a 0. Viene el centro cerrado. Carreiro está... ¡Gol! 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 De Liverpool, Carreiro. Carreiro. Carreiro apareció por Rosaires de Belvedere. Carreiro ganó por arriba. Le ganó la mano del arquero. Saltó más alto. Fue más arriba que todos. Carreiro quedó como suspendido en el aire. Como en el pináculo de Belvedere. Para dar de cabeza. Con el parietal izquierdo. Para vencer al arquero Requena que salió y quedó sin nada. Empata Liverpool. A los 38, casi 39 minutos del primer tiempo. De pelota quieta y pelota parada. Viene el centro de Rivero y apareció Carreiro. Ahora Liverpool y Fénix están 1 a 1. Te decía que los delanteros de punta de Liverpool no influían en el área de Fénix. Te dije lo de Vecino, te dije lo de Carneiro y lo de Rivero. En este caso dos de ellos intervienen. Rivero con la pelota quieta. La mete por arriba. Carneiro tiene el mérito de que sube más que todos. Y va en busca de la pelota. Pero el error del arqueo Requena es muy grande. Salió a buscar algo y no encontró nada en las manos. Tampoco lo protegieron los agueros. Carneiro responde con gol. En un partido donde Fénix incluso tuvo la posibilidad de aumentar. Se lo anulan por no sé qué. En la posición adelantada. Que pudo tener otro trámite. Empata Liverpool. Por lo menos este es el partido que queríamos ver. Con movilidad, con situaciones frente a los arcos. Aunque sea por errores de las defensas que permitan estos goles. Porque repito, no le quito mérito a Carneiro en el centro de Rivero. Pero Requena salió muy mal. Aprovechó el Moreno delantero. Empata pronto Liverpool el partido. Habitar. Hacemos la vida más fácil. Gol y la doce. Para crecer. Corner desde la derecha. Lo va a levantar Fabián Estollano. Veinticinco minutos casi. Transmita Radio Oriental. Está en una uno. Viene el centro. Cabezazo. Rebotó. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! De Fénix. De Fénix. Esquetino. Apareció el capitán. Apareció el capitán en el área menor. Viene el centro de Fabián Estollano. Con Roca bailado. Con efecto. Al segundo palo. Saltaron a buscar. Saltaron a pelear por el aire. El golpe de cabeza. Rebote. Y le quedó el capitán. Apareció el número cinco. Andrés Enquetino. Para pegar derecha. Abajo. Y vencer al arquero Brito. Cuando recorremos veinticinco minutos y medio del segundo tiempo. Pasa a ganar otra vez el equipo de Capurro. Gana Fénix en Belvedere. Fénix dos. Liverpool uno. Andrés Esquetino. Toda vergüenza. Toda entrega a la causa de Fénix. A veces se le va un poco la pierna Esquetino. Pero de los que tipo que nunca da una por perdida. En el primer tiempo. Ese medio campo de Fénix había superado en buena forma el de Liverpool. En este segundo tiempo se revertió por lo que estaba haciendo justamente Carneiro. Pesino tuvo la oportunidad de darle un segundo gol a Liverpool en dos o tres situaciones que estuvo en el área. No las concretó. Y aparece en esta primera salida. Desahogo de Fénix. Hacía rato que Fénix no llegaba al arco de frente defendido por Brito. Ejecución de Stoyanov. Un rebote y la pelota que le cae Esquetino. Un hombre que estaba en el área esperando. Esa no es su posición. Esa no es su trabajo. No es su tarea. Pero la mandó notablemente entre varias piernas. Había dos zagueros de Liverpool en la raya. Más el arquero Britos. La mandó muy bien Esquetino. Para que pase otra vez Fénix arriba. Bueno, cuando en el mejor momento de Liverpool se pone ventaja a través de la visita. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Para crecer. Y viene el centro. Sacan de cabeza. Les quedó González. La paró. Tiro de zurda. Colocan. Gol. 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 Deliverpool González. Increíble. Increíble, señores. González acaba de entrar. El número ocho. Hay pocos cambios que los técnicos le den tanto resultado o al menos tan rápido. Pina en el centro. Despejar. Le quedó González en la puerta del área mayor. La acomodó. La tiró donde entró. La puso donde la colocó. Con la mirada, señores. La paró y tiró de zurda. Abriendo el pie izquierdo. La pelota entró a media altura contra el paro derecho. Quedó parado el agujero Requena. Y Liverpool empata a tiempo. A los 30 minutos del segundo tiempo. Un bolazo de Pablo González. Ahora Liverpool y Fénix están dos a dos. Vaya el acierto del técnico, ¿verdad? Como nunca, tal vez. La primera pelota que toca Pablo González. Ingresó a la cancha. El tiro de gira. Primero balón que toca. Y la manda dentro del arco de Requena. Una pelota que sale rebotada. Otra vez de córner. Otra vez de pelota quieta. De otro tiro de esquina vino este gol. Esta tarde acá en el estadio de Belvedere. Y bueno, la pelota llegó para Pablo González. Que vino para jugar mucho más en este equipo de Liverpool. Yo lo decía el otro día en el partido frente a Wonders. Es un jugador que se ganó el lugar en Liverpool por sus condiciones. Pero que no ha rendido todavía. No ha estado a la altura de lo que se esperaba de él. Acá tal vez esto lo haga modificar situaciones. Y además lo aliente. Una pelota que toma la salida del área. Le pega notablemente para el empate. En el mejor momento de Fénix. Llega el empate de Liverpool. En un partido increíble. De cuatro goles el segundo tiempo fue mucho más que el primero. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Voy a ir a noces para crecer.